Seguimos con consulta migratoria, un espacio que de lunes a viernes estará dedicado a los ciudadanos. Recuerden que a través de las redes sociales nos pueden hacer llegar sus dudas en materia migratoria que serán respondidas aquí en el programa por expertos en el tema. Hoy nos continúa acompañando Elizabeth Pines, abogada de inmigración. Comenzamos con la pregunta primera del día. Si voy a un hospital, ¿puedo ser deportado? No debería. Yo hasta el momento no he escuchado de ninguna situación de este tipo y yo espero que no lleguemos a ese extremo porque me parece que todo ser humano tiene derecho a tener atención médica. Así que no he escuchado que están arrestando a las personas por ser indocumentadas y vayan a un hospital. Vamos con nuestra segunda pregunta del día. Si reporto un crimen, ¿puedo ser deportado? Desafortunadamente sí. Estas son las malas noticias de lo que está pasando hoy en día. No sé si has escuchado de las órdenes ejecutivas que han pasado recientemente. Hay una provisión de ley que se llama la 287-G. Esta provisión de ley la implementaron en la administración pasada y la revocaron porque probó que ser... O sea, no le permitía a una persona reportar un crimen sin incurrirse esa misma y exponerse a decir, soy indocumentado, temo por mi vida, ha pasado este crimen, porque a esta persona lo arrestaban. Bueno, esa provisión de ley la están invocando nuevamente en esta orden ejecutiva que pasó recientemente con la nueva administración. Así que sí, una persona que reporte un crimen es muy posible que le pidan documentación y si no puede probarlo puede que se lo lleven arrestado. Y nos queda tiempo para una tercera y última pregunta. ¿Cómo puede agilizar el proceso de petición de un familiar? No se puede agilizar. El proceso para una petición de familia está sujeto a unas cuotas que establece por las regulaciones, por el Estatuto de Inmigración. Y hay unas colas. Hay que esperar la categoría, por lo menos si yo soy ciudadano americano, mi hijo mayor de 21 años debe esperar unos cuantos años. Si son un residente pidiendo a sus familiares inmediatos, también están en la categoría 2. En fin, sí hay unas cuotas. Lo que una persona puede hacer en beneficio de su familiar, si la persona es americana o residente, debe solicitar esa petición inmediatamente.